Periodista ejecutado en Acayucan, el reportero Gumaro Pérez, del portal La Voz del Sur, fue asesinado hoy a tiros en el estado de Veracruz, con lo que se elevaron a 12 los homicidios de periodistas en lo que va del año en México. Pérez falleció tras recibir varios disparos cuando asistía a un festival navideño de su hijo en una escuela del municipio de Acayucan, informó la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz. De acuerdo con informes policiales, un comando armado ingresó a la escuela y asesinó al reportero en el aula donde transcurría una reunión navideña de los escolares con sus padres. La presidenta de la Comisión de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, Ana Laura Pérez, indicó que Gumaro Pérez contaba desde el 2015 con medidas cautelares de protección, pero solo durante sus coberturas noticiosas. El periodista se incorporó a la comisión en 2015, pero solo había solicitado estar en el programa preventivo en coberturas y no nos había informado de amenazas, señaló. Pérez es el duodécimo periodista asesinado este año en México y el cuarto en Veracruz, un estado sumido en una espiral de violencia relacionada con la pugna entre carteles de la droga que han generado más de 1.500 víctimas fatales. Antes del homicidio de Gumaro Pérez, la organización Artículo 19 había documentado 11 asesinados durante el 2017 y 111 desde el 2000, la mayoría de ellos dedicados a la cobertura de temas de corrupción política y crimen organizado. Este año han sido asesinados los periodistas mexicanos Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslav Abreach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdés, Jonatan Rodríguez, Cándido Ríos, Salvador Adame y el hondureño Edwin Rivera. Además, el periodista Luciano Rivera murió a finales de julio de un balazo en Playa Rosarito, Baja California, aunque las autoridades desvincularon los hechos de su labor periodística. Los homicidios de Monlui, Ríos y el hondureño ocurrieron en Veracruz, estado que en los últimos 13 años registra 23 reporteros asesinados.